¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo informativo A un vídeo que bueno, como bien podéis ver En pantalla y en el título del vídeo Vuelven estos Alpha Pack de competición Vuelven estos Alpha Pack de eSport Pero vuelven de una manera pues Buffeada, les han metido más Contenido a estos Alpha Pack, ahora te pueden Tocar más cosas que ahora comentaremos Pero lo que sé quiero comentar y lo que Quiero dejar claro es básicamente Lo que pone aquí, porque sé que es cierto que la última Vez había muchísima Gente desinformada y también por los de Ubisoft No lo llevaron del todo bien Básicamente porque había un descontrol Brutal, a gente que literalmente Veía muchísimas Horas de stream, le daban incluso Menos Alpha Pack de gente que Veía menos horas de stream, pues le daban Más Alpha Pack que a la gente que veía Muchísimas horas más, como digo Un descontrol flipante Y ayer anunciaron básicamente que volvían Esto es Alpha Pack, como he dicho al principio El vídeo con un poco, bueno, buffeados Por así decirlo, ¿no? Ahora llevan Pues más contenido, incluido El contenido que llevaban la anterior Vez, que bueno, si no sabes el contenido Que viene en estos Alpha Pack Ahora mismo estará saliendo un vídeo en pantalla Para que puedas verlo y para que puedas saber lo que llevan Ahora comentaremos, como digo, el nuevo Contenido que le han metido a estos Alpha Pack Que de momento, como digo Del 18 de Marzo, es decir, empezaron Ayer con el tema de los drops y demás Yo como digo no me enteré básicamente porque Es como que le han metido muchísima menos promo La gente de Ubisoft, la gente de R6 en general Por Twitter y por todos lados Así que pues me he enterado Hoy justo está desde el 18 de Marzo Hasta el 22 de Marzo La primera semana En total son tres semanas Básicamente tenéis que tener en cuenta Lo que pone aquí Que es básicamente Los espectadores recibirán un paquete Por cada cuatro horas de reproducción Con un límite semanal De tres paquetes por espectador Tenga en cuenta que el tiempo de visualización No se prolongará de una semana a otra Es decir, lo que tú Bueno, las visualizaciones O el tiempo de visualización Que tú hagas en una semana No va a contar para la siguiente Es decir, los Alpha Pack Que hayas generado en esa semana Son los Alpha Pack Que te vas a quedar No va a contar ni más ni menos Para la próxima Una cosa bastante, bastante buena Que no hubo en el anterior Bueno, en los anteriores Alpha Pack Es que aquí directamente te ponen el enlace Donde puedes vincular tu cuenta de Upleo O donde te salga de los cojones Con Twitch directamente Que como digo Lógicamente tendréis este enlace Abajo en la descripción Para que podáis vincular tu cuenta Como digo, Steam De Upleo De donde sea De PC De PS4 Lo que sea La podáis vincular Con este enlace De aquí Básicamente Si no vincular la cuenta Echen las horas que eches No te va a contar para nada Y no te van a dar Ningún Alpha Pack Así que como digo Esto está disponible Para todas las plataformas Como digo Desde... Así que bueno Simplemente deciros esto Como bien estáis viendo ahora mismo Literalmente está activo Para toda la plataforma Solamente tenéis que vincular la cuenta Con el enlace Que dejaré Abajo en la descripción Y básicamente Bueno, el contenido El buceo que le han metido A estos Alpha Pack Básicamente son Set de Proliga Si, han metido Set de Proliga En estos Alpha Pack Estos set de Proliga Que son de pago Lógicamente Tienes que pagar Para conseguirlo Básicamente han metido Pues los set de Proliga De Cabira De Frost De Pack Y de Vigil Así que bueno Aprovechar en este caso Pues estos drops Que en este caso Están dando Desde el día 18 Hasta el día 22 La primera semana A ver si tenéis Un poquito de suerte Yo también Intentaré Pues bueno Tener un poquito de suerte Ya sabéis que yo soy un desgraciado Para este tipo de cosas Pero la verdad que bueno Si tengo un poquito de suerte Pues me llevo un set de Proliga Que como digo No puedo conseguir gratis Solamente Con esta ocasión Así que bueno No me voy a entretener más Ya sabéis que bueno Un like Una asegurición Se agradece muchísimo Tenéis un sorteo activo De un Battle Pass Abajo en la descripción Si queréis participar Va a durar aproximadamente Dos semanas Así que como digo Tenéis que hacer nada Tres pasos Son en un segundo Eso lo completáis Y como digo Entraréis en un sorteo Del Battle Pass Que ha empezado El día de hoy Así que como digo Cualquier pregunta Abajo en los comentarios La intentaré responder Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Os voy a dejar Con un gameplay A continuación Espero que os guste muchísimo Y ahora sé que sí Nos vemos En el próximo vídeo Vamos allá Muy buenas gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más Al canal Bienvenidos en este caso Al mapa de canal Estamos con ¿Cómo se llama este personaje? Con Amaru Esto es loco Ya no me sigue Los nombres de los personajes Gente Esto es impresionante Vale Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Como digo Uh Mira si pago allí Uh What the fuck? What the fuck? ¿Cómo no le estaba pegando En la cabeza Tío Así de primeras Gente ¿Cómo no le estaba dando? Y el pavo volviéndolo A intentar todo el rato Eh La gente Yo creo que ya es masoca La gente Yo creo que no para Intentarlo siempre Y acaba ya Tío No sé Sabes hasta que no Acaba muriendo Acaba matando No hace nada Tío Esto es de loco Esto ¿Qué están aquí? Ok Tengo gente A nuestra izquierda Bueno Joco los cepos Joco los cepos Ahora Pero el último está ¿El último dónde está? ¿Anda? Vamos Sí señor 4K en la primera ronda Con Amaru Let's go Sí señor Gente De locos Tú Hostia Vale Pues parece ser Que en el otro equipo Tenemos Pues a los típicos Picadores A los típicos jugadores Agresivos Que bueno Que acaban O matando Perdiendo O matando O muriendo Estoy de locos Hasta que no acaba Pasando algo En su cabeza Su cabeza No funciona Su cabeza No sirve Para rendirse Su cabeza dice O muero o gano O gano o muero Y lógicamente En este caso Pues han acabado Muriendo Vamos a pachar Con la siguiente ronda Let's go Están en la zona de arriba Gente Vamos a ver Que podemos hacer De hecho Vamos a ir Y vamos a subir Igual que antes Quiero decir Por el lado izquierdo Vamos a llevar cuidado Porque puede haber una persona Intentando hacer El mismo spawn pick De antes Vamos a aguantar De hecho un poquito ¿Vale? Por si decide salir después O lo que sea ¿Vale? Parece ser que no sale ¿Vale? Pues vamos a ir directamente A por lo importante ¿No? A por lo curioso A por lo intenso Y ojo Con este pago Porque pueden salir Por aquí ya te digo Que son jugadores Bastante Bastante agresivos Y ya te digo yo Que esta gente No se corta un pelo Colga Así que vamos a ver Que tal ¿Vale? Ahí hemos visto uno Metí Ya he visto Vale Ok Tenemos a un pavo Ahí tenemos a otro pavo Así que ojo ¿Vale? Bueno Me la pega Tío Es lo que te digo Estos jugadores Literalmente No se Estas personas No se Parece que se han metido 50 monsters ¿Sabes? Y literalmente Bueno Y literalmente Lo único que quieren Es Bueno Matar o morir ¿No? Esto es de locos Esto Madre de dios La que le ha fallado La La Jinja al Mozzi ¿Eh? Esto es impresionante Loco Nah He tenido A ver He tenido mal Teming Justo no estaba mirando ahí Pero bueno He tenido mala suerte Es lo que hay No pasa nada Yo también la he jugado mal La verdad Tendría que haber estado Más atento a esa puerta Sinceramente Mira con la pipa y todo Le sale El pavo más malo Que le falla a todo El pavo más malo Que le falla a todo Joder Mira Tiene otro en la ventana En la puerta Eso lo estaba escuchando Otro en la ventana Supongo Uf Y justo tiene otro Yo creo que se la hace Son tan malos Que literalmente Uf Nastrai Le he estado ya joderando Bueno No pasa nada Se la podría haber hecho Vosotros imaginaos Que se mata Al Mozi Que mata al Mozi Y luego se gira Y le pega un tiro Y la hostia al Jagger Sería impresionante Vale Somos cuatro Ojo con esto En la anterior londa Ellos eran cuatro Y nosotros ahora somos cuatro Así que vamos a ver Que podemos hacer Tengo que utilizar más La habilidad de Amaru Tengo que utilizarla más Vamos a poner la mira 2.5 Ya que la tenemos Vamos a utilizarla Y vamos a ver Que podemos hacer Pues vamos allá Están en la zona de abajo Gente Están en la zona de abajo Están en Kayak Vamos a ver que tal Vamos a llevar cuidado Como digo El tema de los Spamping No sé por qué he salido tan así Porque literalmente Van a estar aguantando Literal No me gusta para nada Cogen las armas Os lo digo de verdad No me gusta para nada Las armas así No sé A lo mejor es porque Soy el único que no le gusta Lo que sea Soy el raro de la clase O algo Pero yo os lo juro Que no me gusta nada Vamos a ver que tal Me ha roto el dron Pero esto que es Me ha roto el dron Bueno justo Nosotros Vale Pues vamos Ostia Que tenemos aquí un pavo ¿Dónde ha ido ese pavo? ¿Por dónde ha salido? Vale Vamos a ir por radio Gente Vamos a ir por radio De una Vale Aquí no hay nadie Ojo Vale Bien Me gusta Vamos a ir directamente aquí Vamos a ir ¿O qué? Vamos a ir Vamos a ir A ver El desactivador está asegurado Vale 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 Ok Vale Vamos a ir por aquí Son bastante agresivos Así que que no os extrañe Que me suba De hecho, míralo Pero este pavo ¿Qué hacía aquí? ¿Que habían dos personas aquí? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Es lo que he tenido con la 2.5 Me parece mucho zoom, la verdad Tipo, me gustan más miras más cortas Tipo, una 1.5 como mucho Tipo, una 2.0, perdón, como mucho La verdad que es mi mirada Y sinceramente, tío, te lo juro que esta peña No sé, la verdad, fíjate que Me pensaba que estaba en las escaleras Pero no, estaba en la habitación Sinceramente, nos la podríamos haber hecho Sé que esta peña juega súper agresivo, gente Nos la podríamos haber hecho, somos tres personas Madre de Dios, tío ¡Qué desastre, hermano! Vale, ya que veo que esta gente es bastante agresiva Yo creo que ya la hemos comprobado bastante, bastante bien Vamos a intentar reparar los pies A esta gente con esta F0 de ELA Con esta escopeta de ELA Vamos a ver por dónde vienen Lo más seguro es que vengan roseando, ¿vale? Somos tres Así que lo más seguro es que vengan roseando De hecho, no voy a poner ni refuerzos Básicamente porque sé que van a venir roseando Así que veremos a ver cómo lo hacemos, gente Eso sí, voy a hacer una cosa Y poner esto aquí, lo primero de todo Y vamos a poner otra en puente, ¿vale? No me voy a guardar ninguna, básicamente Porque lo más seguro es que vengan ya corriendo Y como digo, realmente no se... No se piensen absolutamente nada, ¿sabes? Entonces, como digo Va a tocar desforzar Pues lo más importante Que en este caso es esto, ¿vale? Y ya está Nos vamos a quedar en nuestros sitios Si vienen por loja Literalmente los matamos Y ya está, gente Vamos a ver qué podemos hacer Es yo Vamos allá Que no se extraen Literalmente es que van a rosear Ya os lo aseguro yo Ok Pues vamos allá Ya tengo yo que si vienen Que si vienen por aquí Yo les paro los pies a los cinco, hermano Literal, ¿eh? Nada da igual que no tenga ADS ni nada, tú Te lo digo yo Fíjate, vienen por aquí Bien por aquí, ¿eh? Que era Ven por aquí Estos son míos, ¿eh? Mírate Vale Ok Voy a tirar pepa la más, ¿sabes? Ok Ah, la cosa es que van a estar Los cinco juntos, ¿sabes? Ok Estoy bien por abajo Estoy bien por verde, creo Si no, voy a ir por roja Vale Vamos a irnos Vamos a arretar, gente Vamos a arretar Ese palo va a entrar por ahí Así que Vamos a arretar Vamos a quedarnos en side Vamos a jugar juntos Y ya está Ok Vamos a ver qué tal Literalmente como les hemos parado a los pies, ¿eh? ¿Habéis visto? Literal, ¿eh? Vamos allá La tenemos, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Se ve para acá, creo Sí, se ve para acá Ojo Tengo que escuchar, gente Lo siento Por si no comento Aguanta, aguanta, chile Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla No es pares ¡Vamos! Nice Tenía que estar callado, gente Porque no la escuchaba Entonces, claro Le sumas eso Y el tema de los disparos de la Frost Es que no escuchaba absolutamente nada ¿Sabéis? Pero escucha Le podemos remontar esta partida Porque tenemos la escopeta de él Y como esta gente Siga ruseando Literalmente le ganamos la partida Es lo que os digo, ¿eh? Le ganamos la partida Porque esta gente Va a estar ruseando todo el rato Y con la escopeta de él Y con la habilidad de él Le paramos los pies a los cinco Los sentamos Y los ponemos en su sitio ¿Eh? Así que Vamos a volver a pillarla Vamos a ver Qué podemos hacer En este caso Voy a seguir aguantando El tema del escudo desplegable Básicamente lo vamos a poner En la típica Esquina esta Que da para La puerta de fuera ¿Vale? Que da hacia afuera Ahora vais a ver dónde es Que yo también me explico Como el culo Y vamos a ver Qué podemos hacer ¿Vale? Vale Aquí Justo aquí Sé que no tenemos jaggers Sé que no tenemos adisis Y sé que esto puede ser Trolear, ¿no? Pero Realmente me suena la polla ¿Vale? Lo importante ¿Sabes qué es lo importante? ¿Sabes qué es lo importante De todo esto? Que esto explota Si esto explota Literalmente No tiene nada que hacer Os lo doy en serio Y la cambiaré de sitio Porque me ha visto este bron ¿Vale? La cambiaré de sitio Porque me ha visto este bron Y la pondré aquí ¿Vale? Literalmente la mina Tienes que explotar Si esa mina explota Literalmente el pavo está muerto Si yo estoy cerca Eso os lo aseguro yo ¿Vale? Así que Como digo Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Vamos a poner esto aquí Venga, perfecto Que eso se ve poquito La verdad Y vamos A poner La última ¿Dónde ponemos la última, gente? No sé dónde puedo poner La última, tío Es que no me quiero dejar Ninguna en la mano Porque me va a estar todo gruseando Pero bueno Me la dejo ya que estoy Ya está Conseguido no venir por aquí ¿Vale? Va, ¿eh? Es nuestro dato Me va a tirar Pepe Lo más seguro Lo hace ya Me va a tirar Pepe ¿Vale? Ok Me ha tirado ahí Bolas de esto Están arriba Ok Atentos a la mina Se explotan la mina Ha entrado Ha entrado Zofía justo, tío Ha entrado Zofía justo Que es la persona Que menos le afecta Todo esto Y va sin mira El pavo What the fuck Nada, lo ha hecho bien Fíjate Lo ha hecho bien, la verdad Lo ha hecho bien Sinceramente No son malos Los del otro equipo Normal que vayan gloseando Y demás No sé qué niveles son Pero vamos No son malos Se ve que no son malos La verdad La Zofía sin mira Tú ¿En qué momento? No sé Vale Vamos a seguir pillando Yo qué sé Pillamos una Ela No sé Pillamos una Ela Seguimos pillando Ela No sé Lo veo un poco inútil Es que contra esta peña Tío Es que como van los cinco juntos Sabéis que si uno para arriba Que si otro No sé qué Se lo ha hecho bien La verdad Lo ha hecho bien Lo ha jugado bien Las cosas como son Vamos a seguir pillando a Ela Yo qué sé Ya por el meme Me gusta mucho esta escopeta Me gusta mucho esta habilidad Y me gusta mucho como la juego Así que vamos a ir How to do it Vamos a ir directamente Con la Eslanda Le echo Vale Ahora lo que voy a hacer Es que no va a ser Quedarme por aquí arriba Lo más seguro que lo sé En esta parte de aquí Así que como digo Nos vamos a quedar por aquí arriba Vale Como mucho puede ir Una persona abajo Y me da tiempo de rotar Vale Así que vamos a ver Qué podemos hacer Lo más seguro Es que vengan aquí directamente Como han hecho antes Vale Así que Vamos a ver qué tal Ok Pueden ir por atrás también El primero Me gusta Sabía que estaba ahí Este mal me pilla a todas Es que me ha visto Es que yo también Bueno por lo menos He dicho que el Jägger Se la cargue Sí Sabía que estaba ahí Bueno F la verdad Ah no No se lo ha cargado Cómo no se lo ha cargado Tío Qué cojones Nada F de ronda F de ronda La verdad F de ronda Y F de partida No son malos Los del otro equipo Pero hemos tenido mala suerte Nos hemos quedado Tres para cinco Y es lo que hay Realmente así que nada Es lo que tiene Es lo que hay Esta partida suena así Así que nada Gente Espero que os haya gustado Este video Sabéis que con un like Una secundación Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo Chao F tío F Somos tres para cinco Es lo que hay tío F la verdad Nos vemos gente Un placer Chao